Hola queridos empresarios, vamos a ver este video donde voy a abarcar las estrategias que estamos manejando en Catálogo 3 y que es todo lo que ustedes tienen para poder disfrutar si se lo proponen alcanzar. Quisiera que todos vieran este video porque realmente me parece egoísta no compartirlo con ustedes y que ustedes a su vez no lo compartan con otras personas. Entonces presten mucha atención a este video que les va a ayudar para que logren sus metas. Parte central, bonos Adrenaline. Ya hemos revisado varias veces estas condiciones de Adrenaline donde vamos a recibir bonos por crecimiento. Adicional a ello, concurso viajeros, un evento exclusivo de la red. Y también los bonos de película. El concurso de película que nos va a dar bonos hasta por 900 mil pesos, que es exclusivo de mi cabeza, hacia abajo exceptuando redes 21%. Programa de reclutamiento, el cual está vigente del 4 de febrero al 17 de marzo y contiene cuatro niveles. Primer nivel, un reclutado más 100 puntos que obtenga hasta su segundo nivel del programa de bienvenida. Segundo nivel, todo este set por dos reclutados más 100 puntos, lo mismo que ambos obtengan hasta el segundo nivel del programa de bienvenida. Tercer nivel, tres reclutados bajo las mismas condiciones. Y cuarto nivel, cuatro reclutados bajo las mismas condiciones. Ventajas para este concurso por reclutamiento, que la membresía está a 10 mil pesos. Que no se han modificado los puntos para poderse ganar todos los premios. Es decir, 100 puntos por cada uno de sus empresarios. Y que repitan, que repitan, que obtengan hasta su segundo nivel del programa de bienvenida y la membresía súper reducida. Todo este premio a ustedes les va a abonar, les va a dar 549 mil 996 pesos en premios. Que tenemos también excelente ese motivo por el cual he hecho este video. Y es que tenemos un Dream Incentive. ¿Qué es esto? Es un bono para que se motiven los empresarios a subir de nivel al 9%. Esto es exclusivo para empresarios que han obtenido niveles del 0 al 6%. Es decir, para todos los empresarios nuevos o para aquellos empresarios que a cierre de catálogo 2 han sido 6%. 100 mil pesos por pasar 100 puntos y traer dos nuevos empresarios directos, dos reclutas directos. Para ti que eres nuevo empresario también tenemos el programa de bienvenida. Un programa de bienvenida espectacular, nuevo con un precio mucho más atractivo. El cual le han reducido 2 mil pesos en comparación al programa anterior. Por un valor de 14 mil 900. Un programa renovado donde ya no tenemos 9 sets sino 10 sets para que la persona pueda escoger en su segundo, tercer y cuarto catálogo en la compañía de forma consecutiva cualquiera de estos sets por 14 mil 900 pesos. Y no solo ello, además si la persona realiza su primer pedido podrá obtener este echo bag totalmente gratis. ¿Realizando qué? Su pedido de 100 puntos. Pero también para nosotros tenemos un programa de actividad el cual nos va a generar ingresos y obsequios. Para esta época en Oriflame, el set San Valentín. Lo que pasa es que en Europa por estas épocas se celebra y se festejan las festividades de San Valentín. Y también nos beneficia a nosotros. Por realizar nuestro pedido de 100 puntos vamos a recibir por tan solo 30 mil pesos 6 productos. Solo en la primera semana, hay que aprovecharlo, no lo dejemos perder. Y un programa especial, porque sé que muchas personas también se van a interesar en la echo bag como empresarios y van a quererla tener. La vamos a poder adquirir realizando 100 puntos de 4 al 21 de febrero de catálogo 3 por tan solo 9 mil 999 pesos. No la podemos dejar pasar. ¿Cuál es el plan de trabajo? Todos realizando pedido de 100 puntos. Todos realizando pedido de 100 puntos y siguiendo las recomendaciones. Vamos a traer un nuevo empresario. Un nuevo empresario que quiera o consumir o que quiera vender o que quiera hacer el negocio. Pero si quieres desarrollar el negocio de forma efectiva, que esta persona quiera crecer en el negocio. Tu puntaje en red serán 200 puntos y tendrás un incentivo monetario de 9.600. Pero no solo esto. Ya estarás calificando para el primer nivel del programa de reclutamiento. Y vamos a lograr el título del 3%. Esto que significa que estamos muy cerca para lograr el título del 9%. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues sencillo. Ganándonos todo el programa de reclutamiento. Vamos a invitar a esas personas que están llegando a nuestro negocio a que ellas también se ganen el programa de reclutamiento. ¿Qué consta? Cuatro reclutados que logren hasta su segundo nivel del programa de bienvenida. Cada uno realizando 100 puntos. Vamos a llenar estas linecitas que están allí. Tú vas a traer a seis empresarios nuevos. Seis personas nuevas que quieran hacer el negocio. Que quieran conocer el negocio. Y a su vez las vas a invitar a que ellas traigan otros empresarios nuevos a la red. Personas que estén interesadas en conocer Oriflame, en cambiar de marca, en ahorrar en sus hogares, en conocer nuestros maravillosos productos. Y esto no te va a generar solamente el primer nivel del programa de reclutamiento. Te va a generar también el segundo nivel, tercer y cuarto nivel. Pero mira lo que es la maravilla de la duplicación. Vas a obtener el título del 9%. Y por ende, vas a obtener tu bono de 100 mil pesos por haberle dicho a muchas otras personas que utilicen nuestros productos de Oriflame. Tus empresarios nuevos, todas estas seis personas que tú has invitado al negocio, van a lograr el título del 3% en el negocio. Y que habrás obtenido tú, un puntaje en red por 1.300 puntos, un incentivo monetario de 132 mil pesos, más un bono Adrenaline de 100 mil pesos. Y aunque allí no está escrito, también recibirás un bono de película por valor de 20 mil pesos. En esta siguiente parte del plan de trabajo vamos a potenciar mucho más, vamos a crecer mucho más, invitando y comentándole a estos seis empresarios que tú has invitado inicialmente a que ellos también se dupliquen de la misma forma que tú lo has hecho. Esta es una estructura que no es obligatoria, pero es la más recomendada para que tú tengas desarrollo rápido dentro de tu negocio. Y que ellos a su vez se dupliquen como tú lo has hecho. ¿Qué vamos a lograr allí? Vamos a lograr que todos tus empresarios suban al nivel del 9% y por ende, todos ellos reciban también una bonificación, cada uno de ellos, de 100 mil pesos. ¿No crees que sería maravilloso lograr que cada una de estas personas, gracias a tu apoyo, reciban 100 mil pesos adicionales a sus ingresos? Y tú por ende vas a subir al título del 21%. ¿Qué significan estos títulos 21%? Significa que tú nos has ayudado a despejar la bodega de Oriflame, que nos has ayudado a mover la caja del negocio. Nos has ayudado a que todos los empresarios que están dentro del negocio puedan recibir también dineros, puedan recibir también incentivos monetarios, puedan recibir grandes, grandes ganancias dentro del negocio. Pero no solamente ello, también recibirás los bonos Adrenaline por subir al 12% 200 mil pesos, por lograr tu título 15% 400 mil, por lograr tu título del 18% 600 mil pesos y por subir al 21% 1 millón de pesos. Todo esto porque simplemente tú tomaste la decisión de duplicarte y que lograste un puntaje en red de 7 mil 900 puntos, más incentivos monetarios de 1 millón 492 mil, más los bonos Adrenaline por crecer de 2 millones 200 acumulados. Todos estos bonos todos estos bonos que te ganas y los bonos Adrenaline por ayudar, si ayudas a estos 6 empresarios frontales a crecer, te ganarás hasta 1 millón 100 mil por ayudar a crecer solamente a estos 6 empresarios. Pero ojo, no es 1 millón 100 mil por los 6, puede llegar a ser hasta 1 millón 100 mil por cada uno de estos 6 empresarios, así que haz cuentas, es una oportunidad increíble, más los bonos de película que nosotros en la red 21 app tenemos para ti, que suman hasta 900 mil pesos. Entonces fíjate, tienes bonos Adrenaline, bonos de película, el concurso viajeros y un espectacular incentivo monetario. ¿Qué estás esperando para lograrlo? ¿Tú qué esperas para poder duplicarlo? Sal con toda la mejor energía a trabajar, únete a nuestro equipo y toma la decisión desde ya. El egoísmo no nos lleva a ningún lado, tenemos que duplicar esta maravillosa oportunidad de negocio con un plan de trabajo estructurado. Así que únete a nuestro equipo ahora y empieza a cambiar tu estilo de vida. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la red 21 app en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Visita también www.andresospinamorales.wix.com y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo. ¡Gracias!